¡Saca! ¡Saca! ¡Vamos, monta! ¡Vale, sale! ¡Saca! ¡Vale, sale! ¡Vale! ¡Vale, sale! ¡Vale, sale! ¡Ya! ¡Vale, vale, vale! ¡Saca! ¡Sarda, hasta que te acomodes vieja! Por la derecha, dale, está bien. ¡Venga! 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 ¡Ya se abrió! ¡Cero a cero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Qué tal? ¡Venga! ¡La cabeza! ¡Se triuca! ¡Tanquila! Tranquila! Trate, trate, para que te volvés ¡Venga! 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 ¡Cuidado! ¡Venga! 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 ¡Atrá! ¡Venga! ¡Clip! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!